Bella noche sin sueño, noche de luna, noche de amor Noche para el cariño, dulce cobijo, sus brazos son Noche de acariciarse, como si fuera la vez primera El primer sí, para ti Para ti, para los dos Noche de sol, noche de luna, noche de amor Noche maravillosa para nosotros, luciendo está Noche para perderse, entre los ojos que luz nos da Mágica es esta noche, lluvia de estrellas veo caer Todo susurra y grita y ofrece amores Con dulces voces y a tanto amor Nadie va a decir que no Bella noche sin sueño, para perderse entre los ojos que luz nos da Bella noche sin sueño, noche de amor, es para los dos Noche para el cariño, dulce cobijo, sus brazos son Mágica es esta noche, lluvia de estrellas veo caer Todo susurra y grita y ofrece amores Con dulces voces y a tanto amor Nadie va a decir que no Que no hay que distancia voces y a tanto amor Que no hay que decir que no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña Todo susurra y no hay niña, si no hay niña, no hay niña, no hay niña Gracias.